Tus ojos son capaces de brillar, capaces de hacer... La mayor satisfacción del ser humano es ayudar a quienes más lo necesitan. Hoy el país se une de nuevo a la Teletón Colombia. Así es Julián, es por eso que hoy desde la capital de Colombia vamos a estarle llevando a todos ustedes la mejor información, los mejores artistas y todo el talento nacional, hoy unidos en una causa como lo es la Teletón. Para seguir siendo capaces, hoy desde la ciudad de Bogotá, con toda la información siempre al mejor estilo, ¡Cero X3! Y desde la Teletón 2018 saludamos a Juana Valentina, la hermana de Jamás Rodríguez. Juana, ¿cómo estás? Y bienvenida a las cámaras de César Extra. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, cuéntanos qué aporte ha hecho tu hermano en esta bonita causa. Bueno, mi hermano donó su camiseta a través de la Fundación Colombia Somos Todos, que es la fundación de él. Y bueno, tuvimos muy buenos resultados, se vendió enseguida, entonces estamos muy felices. Bueno, ¿por qué ayudar a todas esas personas que tienen alguna discapacidad? Es lo más importante, ayudar siempre es lo más importante, hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros, entonces no hay que dejar de ayudar, por favor, donemos, no dejemos de donar, ellos se lo merecen realmente. Sin duda alguna de las artistas más queridas por todos los colombianos y por supuesto recordadas es Maía. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cerox3 de Ibagué. Ay, bueno, contentos de que Cerox3 te ve y todo Ibagué a través de ustedes esté conectado con nosotros, con Teletón 2018 para seguir siendo capaces. Bueno, sin duda alguna, hoy Maía hace parte fundamental de la Teletón. Nosotros creo que ponemos un granito de arena de todo lo que está pasando en estas 27 horas y todo lo que pasa durante todos los años porque Teletón no se cansa, no deja de trabajar, no para. Y hoy tenemos la oportunidad a través de nuestra música, de alguna manera crear un vínculo con las diferentes personas que nos están viendo por la televisión, por streaming, por los diferentes canales, con el fin de que sepan que hay que creer, hay que tener fe y hay que pensar en que hay que invertir en nuestro país y en nuestras personas y que debemos tumbar esa idea de la discapacidad. La situación de discapacidad es algo que todos en algún momento tenemos porque todos en algún momento necesitamos ayuda. Pero lo que más queremos sacar de la cabeza es la discapacidad mental. Todos los límites están en la mente y hoy nos estamos dando cuenta que estas son personas que brillan por sus grandes talentos y no se frenan por su situación de discapacidad. ¿Y cómo es un día Cerox3 para Maía? Un día Cerox3 yo creo que sería ver los Simpsons, dormir, eso es lo más desestresante que puede existir en el planeta y estar con mis perros y mi esposo. El saludo para todos los límites de Cerox3. Ok, a toda la gente de Cerox3 TV, gracias por estar con nosotros aquí en Teletón 2018 para seguir siendo capaces. Si precisamente hablamos de la Teletón 2018 debemos referirnos a Guti. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cerox3 de Ibagué. Hola, feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Viviendo la vida Cerox3? Cero estrés, para nada manejamos el estrés. Bueno, contemos un poco de dónde nació el himno de hoy de la Teletón y que por supuesto estuviste trabajando con Maía. Claro que sí, mira, hace un año exactamente tuvimos la oportunidad de tocar en Teletón y gracias a ese toque que hicimos se hicieron los lazos para que este año fuéramos una de las imágenes de Teletón y bueno, se dio la gran oportunidad de poder hacer el himno que lo cantamos con Maía. ¿Y cómo fue la experiencia precisamente de trabajar con esta artista tan querida y recordada por los colombianos? Bueno, para mí un sueño hecho realidad. El primer sueño fue poder haber hecho el himno de Teletón 2018 y el segundo sueño realizado fue poder cantar con esta excelente artista que todos queremos que es Maía. Bueno, no me podía perder esta entrevista y que dejemos a todos los televidentes con un pedacito del himno de la Teletón. Claro que sí. Grita tan fuerte que todos escuchen que somos capaces de sentir. Grita tan fuerte que todos escuchen que somos capaces de soñar. Dile a todos que yo tengo las fuerzas para amar y seguir.